Bienvenidos a una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. En el día de hoy me han dejado solo. Don Freddy, ustedes saben que viene de lunes a viernes y el taponero de Oviedo tiene hoy responsabilidades familiares que son comprensibles. Pero no obstante, como quiera yo tengo la obligación de compartir con ustedes esta propuesta informativa, el análisis, el comentario de las noticias más importantes que ha caecido hasta el momento en la República Dominicana. Miren, en el día de ayer el presidente de la República, Luis Abinader, viajó a Washington. Se reunió en el Capitolio. ¿Con quién? Se reunió con Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes. Con Samantha Power, que es la de la USAID. Con Clover Caron, que es el representante del BID. Y con el senador Menéndez. Una reunión que se puede tornar importante porque allí se discutieron, se supone que asuntos importantes para la región, para las relaciones bilaterales que tenemos con la República Dominicana. Y también para hablar de temas de suma importancia que están afectando al mundo, como el caso de la crisis económica, la inseguridad alimentaria, la inseguridad energética, que hay que tratar todos esos temas. En el día de hoy se supone que está planteado en la agenda del presidente que se reúna con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien además de estos temas que hemos mencionado posiblemente se tratará el tema de la crisis haitiana, que tiene, como todo el mundo sabe, repercusiones importantes en la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque la crisis haitiana lleva consigo un incremento inusitado de emigrantes ilegales a la República Dominicana. Además de que hay una serie de situaciones que afectan a la República Dominicana porque hay una cantidad impresionante de ilegales, porque hay un manejo importante con el trabajador haitiano. Y una serie de elementos que hemos mencionado en varias ocasiones. La gran pregunta es si ciertamente una reunión con Kamala Harris dará algún fruto a la República Dominicana en materia de enfrentar la crisis haitiana, como ha pedido en varias ocasiones el presidente Luis Abinader, y no solo el presidente Luis Abinader, sino prácticamente todos los presidentes dominicanos, cada vez que hemos estado en algún foro internacional, han hablado del problema haitiano. Y la verdad es que todo se ha quedado en teoría, todo se ha quedado en palabras y no se ha resuelto nada. Ahora mismo en Haití hay una crisis política, económica, de gobernabilidad institucional impresionante. Haití sencillamente es un estado fallido, inviable, que va como un cangrejo biónico para atrás. No solamente que camina para atrás como el cangrejo, sino que va a una velocidad que parece un cangrejo biónico. Se está deteriorando de una manera progresiva, sostenida y acelerada. En estos días asesinaron a dos periodistas. Ahora mismo el precio del combustible se ha prácticamente triplicado. Aquí hay que ellos compran el combustible. Entre otras cosas. Incluso el canciller Henry le pidió a la comunidad internacional que ayude en Haití a sobrepasar esta situación de crisis de gobernabilidad que hay en Haití. Ahora, ¿cuál es el tema con la República Dominicana y el problema haitiano? Miren, el problema haitiano no se va a resolver por el simple hecho de que una vez más, que tiene que hacerlo, que tiene que hacerlo, el presidente le exprese a la vicepresidenta de los Estados Unidos que hay un problema con Haití, que la República Dominicana no puede resolver ese problema y que se necesita el concurso de la comunidad internacional para que resuelva este problema. ¿Por qué no lo va a hacer? Primero, porque realmente ha demostrado, porque por los hechos los conoceréis, ha demostrado que no tienen ningún interés en Estados Unidos ni la comunidad internacional de enfrentar ese problema. Parece que ellos han decidido que la mejor solución al problema es que la República Dominicana se encargue de eso. ¿Cómo nosotros podemos hacer que Estados Unidos y que la comunidad internacional entienda que la República Dominicana tiene el derecho soberano y que tiene el valor como nación de no dejar, de no permitir que le indilguen a la República Dominicana ese problema? La solución es muy sencilla. Esto solo se soluciona si la República Dominicana tiene el coraje, el coraje de enfrentar la situación. ¿Con palabras? No, 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 con palabras. Con hechos. ¿Cuáles son los hechos? Yo le voy a decir a usted lo siguiente. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo un hermano, es drogadicto, y él me pide ayuda, o que lo ayude económicamente, como sea, Pero él agarra y yo le doy el dinero y se lo bebe. Luego me pide ayuda y me pide perdón. Y yo vuelvo, lo desintoxico, lo llevo al médico, le compro ropa, le consigo trabajo. Le doy, y él vuelve y cae en la droga. Llega un momento en que aunque yo lo quiera, y aunque yo tenga buenas intenciones, dejo de creer en él. Eso mismo pasa en la República Dominicana con su discurso, porque hay una disonancia. Entre el discurso del presidente y de todos los presidentes, porque no es solamente este presidente. Él se ha puesto a hablar pendejada en los foros internacionales, pero en realidad no hace nada. No es solamente este presidente, pero hay una disonancia entre el discurso del presidente y lo que pasa en los hechos con el Estado Dominicano, con la política migratoria, con el manejo que tienen las instituciones encargadas de llevar el orden, la disciplina, la soberanía, etc. ¿Por qué yo digo eso? Miren, ¿quién deja entrar los haitianos de manera ilegal? Una mafia, la Fuerza Armada, el ejército, los soldados que están ahí atendiendo la frontera. Le dan dinero, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, y viven en Trump. ¿Quién viola la ley de trabajo que establece un 80-20? Los empresarios dominicanos y el Estado se lo permite. Ya en este momento, ahora mismo, hay más vendedores ambulantes. Ahora hay más vendedores ambulantes haitianos que dominicanos. Ya el chiripeo, que antes era algo exclusivo de los trabajadores dominicanos, de chiripeos dominicanos, ya eso pertenece a los haitianos. En estos días salió un informe, un reportaje en el periódico Listín Diario, hace unos meses, que establece que ya las parturientas haitianas triplican a las dominicanas. Pero, ¿cuál es el problema? Oh, que las parturientas haitianas pagan un peaje de 15 a 20 mil pesos para venir a parir aquí. Entonces, ¿a esa otra mafia que hay? ¿De quién? Bueno, en la frontera. ¿En la frontera? Y otra, para finalizar con las irregularidades. Se sabe que el contrabando, por ahí entra drogas, que por ahí entran armas, que por ahí hay, por ahí entra de todo lo ilegal de manera irregular. Y finalizo con esto. Hace alrededor de tres semanas, digo, de dos meses, salió un reportaje, creo que también en el Listín Diario, en el cual atrapan a un haitiano. ¿Atraparon a un haitiano? ¿Qué estaba haciendo ese haitiano? ¿Qué tenía ese haitiano? Atraparon a un caminazo. Oh, él tenía 92 pasaportes y 12 mil dólares. Cuando le preguntan, ¿y dónde sacó ese dinero y ese pasaporte? Ah, eso es para entregárselo al asistente del cónsul de Juana Mendes. ¿Qué es eso? Una mafia. Los cónsules, en meses, en pocos meses, son millonarios. ¿Eso es una casualidad? No, eso no es una casualidad, es una mafia que hay. Y mientras el Estado Dominicano se siga manejando así, indiscutiblemente que el problema haitiano no se va a resolver. Pero aparte de eso, ustedes piensan que los organismos de seguridad de los Estados Unidos no están al tanto de toda esa debulura. Entonces, si ustedes creen que Estados Unidos o cualquier país va a venir aquí a gastar tiempo y dinero para que al final del camino, entre los propios haitianos y los mismos dominicanos que dicen que estamos interesados en la solución del problema haitiano, vengan ellos, posiblemente a los propios recursos que inviertan ellos para tratar de resolver el problema de ingobernabilidad en Haití, lo utilicen ellos para hacer sus negocios particulares. Entonces, lo primero que tiene que pasar en la República Dominicana es que el Estado tenga la voluntad de enfrentar las mafias que hay en la frontera y que todas estas irregularidades que yo acabo de mencionar se resuelvan, si no, despreocúpense que el problema haitiano seguirá siendo un tema muy bonito para el presidente de la República teorizar y ganar adeptos porque ciertamente el tema haitiano es un tema que cuando el presidente lo maneja toca la sensibilidad de los dominicanos. Pero no se lleven de teoría no se lleven de teoría llévense de los hechos. Los hechos indican que aquí no hay ninguna voluntad para resolver ese problema. Ahora hablando de teoría hablando de teoría uno de los problemas tal y como hablamos al principio de este comentario que tiene el mundo es la inseguridad alimentaria la CEPAL el Fondo Monetario Internacional y todos la FAO y todos esos organismos que hacen estudios sobre eso pronostican que millones solamente en América Latina por la crisis provocada por el COVID más la guerra ucrania que sigue creando dificultades económicas a nivel mundial el petróleo sigue caro hay una discusión en los mecanismos de transporte a nivel internacional bueno todo lo que ha implicado en materia económica la guerra hace que estos organismos pronostiquen que posiblemente habrá amburruna a nivel mundial y se habla de millones y millones de personas solamente en América Latina pronostica para el año que viene 8.7 millones de personas de latinoamericanos estarían pasando hambre no porque no tengan el dinero en la mano sino porque la producción como un problema de toda esta problemática a nivel nacional que tiene que ver con la producción de granos que tiene que ver con el incremento de los combustibles que tiene que ver con la dificultad en el transporte todo esto va a provocar que no haya suficiente producción no el dinero la suficiente producción para atender a toda la humanidad solamente en América Latina recuerdo el dato 8.7 millones de personas un país con las características de nosotros más que un problema esa situación internacional debería de ser una oportunidad para relanzar el aparato productivo nacional y para aprovechar los altos precios que definitivamente habrán en materia prima debido a la pandemia bueno pues en estos días yo estaba feliz ¿por qué yo estaba feliz? o porque habían puesto a Faña como el nuevo incumbente de siembra RD ¿por qué yo estaba contento? bueno porque Faña es una persona que definitivamente tiene la sensibilidad y tiene el deseo de hacer las cosas bien y yo dije bueno pues ahora sí veremos que los precios ahora que pusieron a Faña empezarán a ceder independientemente de los componentes internacionales porque no cabe la menor duda de que en la República Dominicana hay una inflación importada que se ha reflejado en los precios de los combustibles digo de los alimentos pero también hay una inflación provocada por la mala política de producción que ha aplicado este gobierno pues como han puesto Faña yo dije bueno ya nos salvamos ayer salió una información que Faña renunció de de siembra RD ¿por qué? pregúntenme ¿por qué? porque el león de agricultura no le ha dado dinero el león de agricultura no le ha querido dar dinero a Faña para que él produzca y el hombre y el hombre ya renunció y se fue de siembra RD entonces eso quiere decir pero buscan buscan los servicios de importación eso quiere decir que el ministro de agricultura que es quien tiene que ser el promotor del sector agropecuario prefiere que se importe a que haya producción nacional ¿no puede ir bien a nosotros? no, no, no va a ir bien nunca estamos presos presos estamos con la política agropecuaria agroalimentaria que está impulsando el ministro de agricultura que yo no sé si es para hacerle un daño a Faña o porque él quiere proteger a sus amiguitos amiguito empresario amigo de Hipólito Mejía y de él para que le vaya bien con las importaciones no sé si es eso el caso es que están destruyendo la agropecuaria dominicana entonces después viene el comediante de Edi Alcántara que él no tiene que ver con eso a decir que que si o cuántos productos de la canasta familiar han alimentado se hace un sondeo todos los medios de comunicación hacen un sondeo y lo que se ve que es que es mentira lo que él está diciendo ¿por qué? bueno porque si no hay una política una política clara para aumentar la producción porque aunque los todas las variantes exógenas estén bien si no hay una política de producción los productos bajan o se aumentan a nivel a nivel interno lo único que asegura que haya un buen precio y la forma más expedita y más segura para enfrentar el tema de los precios del incremento de la canasta familiar es aumentando la producción aquí no quieren ellos prefieren arancel cero e importaciones vamos a una pausa que no lo demás no 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 que no Gracias por ver el video.